Compañero, preparado, preparado, mi compañero la mata, no Quisiera saber cual es el mejor coche para ganar todos los partidos Pues en este video vamos a ganar todos los partidos con los 3 mejores coches de este juego Y el ultimo viene con una sorpresa, así que empecemos Giremos en primera con el Octane, el mas sobrevalorado de todos Y ojo que mi compañero bien empieza, venganos por aquí, agarramos el turbo Ojo que la empezó bien la bola, ojo le vamos a acercar un poquito más, parece que le va a pegar ahí Mira, esta es mi compañero, ya está, déjamela que yo me la sé Mira, y justo nos estamos enfrentando también contra un Octane y un Dominus ahí O es un Braycott, parece que es un Braycott, no, sí, sí, ah no, que es un Lambo Míralo tú que es todo un Lambo, vamos a bajar para depender por aquí Ahí estamos, cuidado, nosotros quedamos un poquito en portería porque, bueno, parece que iban a pegarle Pero se han, se han, se han pirado, ojo, ahí estamos, hacemos un pequeño pinch Parece que también él quiere hacerme un pinch, no nos vamos a negar, también él me quiere hacer un pinch Ahí estamos, ojo, aquí no, no, no va a ser temado defenderle ahí, ojo Que de hecho, lo que les recomiendo hacer para que puedan tapar todos estos goles Es hacer lo que dice esto de aquí del texto Porque es que si no, les van a anotar cada gol que no van a poder ganar ningún partido Pero que antes recuerda suscribirte para no perderte ningún otro vídeo Dale ya el botoncito rojo para no perderte nada nuevo ¡No! Que estoy de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, por favor, Coach Rosdry Analízame, analízame, porque es que aquí se me ha ido la olla Ahí estamos, vamos a hacer un pequeño freestyle que, bueno, ha sido muy mala opción hacerlo Porque míralo, míralo, lo bueno que nos están acercando, eh Mira, se quedó uno en la portería y justo ahí yo me quedé con un freestyleito loco Venga, yo ahí, yo me quedo aquí, abajo, abajo estoy mejor, bueno, mejor no Me acaba de explotar mi compañero, mejor subo aquí Ojo, la espero ¡No! ¿Qué le ha pegado ahí? Mi compañero, ese es el manifiesto de compañero ¡Manifístate ahí! Ay, por favor, dímelo, dímelo que sí vas, ¿no, mi compañero? ¡Ay, no! ¿Qué me toca ver a mí? ¡Ay! ¡Ay, compañero, qué bien eres! ¡Qué bueno eres, compañero, qué bueno eres! Yo espero tu centro para aquí, eh Yo por aquí espero tu centro, tranquilito, ojo Ay, no, pero que lo ha explotado Parece que mi compañero se está comiendo todas las explotadas, eh Ya ha explotado una vez Yo por aquí trato de hacer un freestyle, pero no me sale Bien, bueno, qué bueno que mi compañero también sabe posicionarse Aunque a pesar de que pueden los meter en un gol, lo perdono Se merece una recompensa, se merece una oportunidad más Por aquí los perros, por aquí, en la portería Bien, la juega bien por la pared, eh ¡Ojo! Es mi momento Si hubiera tenido más turbo, eh Señor, si hubiera tenido yo más turbo Y no me roce el turbo Que casi me lo robaba, eh Que casi me lo robaba, esto es mío ¡No! ¡Ojo! ¡Se ve tapada! ¡Oh, compañero! ¡Compañero! ¿Cómo? ¿Cómo ha sido eso? Yo no te estorbo No te estorbo ya, no te estorbo Porque te estoy estorbando bastante ¿Cómo ha sido que la has salvado ahí? Pero vaya salvada que te has hecho, eh Es que te la como Bajamos, ahí no Esto es mío Esto es mío Esta sí que voy yo Esta es la gracia, no me confundí Ya pensé como la otra pasada Pensé que iba a ver mi compañero Pero no Ahí estamos Uy, que está cerca de portería, eh Uy, que está cerca de portería Estamos Uy, esta es mía ¡Ay, ojo! Que loctane, eh Que loctane No sabe lo que iba a hacer Pero venga Ahí estamos ¡Ojo! Compañero Compañero Que casi, eh Que casi era Que casi era de nosotros Que casi era de nosotros Ahí estamos Por aquí lo espero Ojo Esta sí es mía Hacemos un pequeño toque ahí Bien, compañero Bien, compañero Eso sí Eso sí es bueno tuyo Eso sí Lo bueno que sí es buena Ahí estamos Ahí estamos ¿Podemos pasarle un centro a él? ¿Podemos pasarle un centro? ¡Por fin! Compañero Dime que esto ya Dime que por ahí Vas bajando Eso está bien Eso está bien Porque estás bajando un poquito más Estás haciendo la posición de vida Y como debe de ser Sin faltas Sin errores ¡Ojo! ¿Directo portería? Señor Gracias por ayudarnos Gracias por ayudarnos Compañero Ay, bien, eh Buen saque Buen saque Buen saque ¿Qué te has hecho? Buen saque ¿Qué te has hecho? Bueno, aquí Sí la puedo sacar, ¿no? ¿Sí la puedo sacar? ¡No! ¡Ay! ¡Salto! ¡No! Bien, bien, bien Es que si me analiza el rostre Es que me va a acabar Se instalando el roquelic Y me va a mandar al falca Y se es que no se puede ¡Uy! Y se ve también a ser puestal Como yo, ¿eh? Ay, ese gol era mío Ese golito Ese golito Ese golito es él ¡No! ¡Se la han tapado! Ay, no, el pink Que esto es lo mismo Que le pasa a todos los jugadores A todos Que cuando tienen un pink Así como el mío No pueden jugar tan bien Que como cuando juegan A lo mejor en juego libre ¿Por qué? Y esto les ocurre Que no suben de nivel Así como me pasa a mí Con este pink Que llevo ahora mismo Ah, pero alto, alto Primero ahora Debes suscribirte Si ya viste la cagada Que me pasó Así que suscríbete Para ver lo siguiente Que queda Y ese golito es Lo han tapado, ¿eh? Lo han tapado Y va a ser directo a portería Ojo Voy a bajar aquí un poquito Yo a mi portería Que estoy hablando mucho Ahí estamos Ahí estamos La controlamos La controlamos Va a ser un pequeño E-pitch por ahí Un pequeño campo de dirección Ahí estamos Podemos hacer Una pequeña Salvadita por aquí La mandamos Compañero Preparado Preparado Mi compañero la mata No Aquí va a ser un centro Ojo Es que me dice Que me le voy a tapar Pero vaya gol Que nos hemos marcado Ya que una vez Vamos ya Empate No tenemos que hacer Ninguna cagada Ninguna cagada Ninguna cagada Uy Compañero Compañero Casi te mato Te lo juro Casi te mato No me hables así No hables así Que casi te mato Ahí estamos Uy que la lleva bien Uy que la lleva bien Esto suena a centro Esto suena a centro Esto huele a centro Ojo No Uy No Ese gol era mío Ese gol era mío Con nueve segundos en el marcador Y si me iba a marcarlo Es que iba a marcarlo Bien Ay no Es que ya no tenemos tiempo Nada Bueno no pasa nada Lo esperamos por aquí Lo esperamos por aquí Ahí estamos Por aquí le podemos esperar No no Mejor no lo espero Mejor lo retrocedemos Ojo No compañero Pero no vayas tan bien Pero no vayas tan bien Como yo le he pegado Bueno no pasa nada No pasa nada Podemos subir un poco más No no Este iba a ser un centro mío Yo la podía haber marcado Pero mira Me la he movido ya justo Cuando iba a ir Ahí a tope Ojo No otra seportaría La clave en esta jugada Es defender Pero mi compañero Es que no se posiciona Yo voy a la bola Y él también Míralo 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 que haces Bueno no pasa nada Estamos No No Octane ¿A dónde te has ido compañero? Octane Descalificado Pasemos al siguiente Y con este Vamos a marcarnos El mejor gol Atentos Y ojo cuidado eh Con el dominos Que vamos a armar Esta masacre Que se viene Que se viene Cuidado compañero Bien Se ha hecho un buen saque Se ha hecho un buen saque Aunque no lo haya visto De espaldas Yo tengo ojos Y he visto que se ha hecho Un buen saque eh Porque venga la bola No ha ido tanto Por tirada nuestra Pero bien Ojo Ojo Uy Compa Empezamos de la mejor forma Siguiente gol Saque bien hecho Ahí estamos Este saque Este es un buen saque compañero No es como que te hayas hecho tú Que directamente Han hecho un buen saque por ahí Pero de repente Ya estaba la portera de nosotros Así no sabes los saques Estamos Bien Este compañero tampoco Como que no sabe posicionarse Bueno Yo estoy por aquí por la bola Y compañero Tú por el otro lado de la cancha ¿No? Tú por el otro lado de la cancha Mira esta Para que veas que yo hice posicionarme Te voy a dejar esta bola por ahí Yo me quedo por aquí en portería Vamos a tapar este Ahí Ahí no Sácala Que este gol Me iba a marcar un gol yo solo eh Estamos más por aquí Esta vez sí somos un neymar aquí De porteros eh Ahí estamos Agarramos un truco Este fue mala opción Agarrar un truco Porque perdí la posición de la bola Pero no pasa nada No pasa nada Estamos jugando aquí De una forma bastante espectacular Ahí compañero Si lo hubieras pegado por ahí Aunque también Es cierto Fue un error mío Haber hecho esta jugada Porque no veas tú Que bien lo he conducido Que bien lo he conducido Bueno ¿Anuel se llama? ¿Anuel? Mira el nombre Mira el nombre Que se llama Anuel Ay no Ay no Bajamos Bajamos más Ahora sí Y como bien dice Si ya te suscribiste Vas a obtener un mes De tener el diamante El diamante de rango En Roquelic Así que suscríbete Y aprovecha esta oferta Uy Compañero Uy que se vale la partida Pues no pasa nada Chicos Vamos a marcarnos Una cantidad de goles Que se va a venir Festial Y fenomenal eh También Y festial Y fenomenal Cuidado La sacamos de aquí Es que juego mejor Así como tengo compañeros Te lo digo en serio Te lo digo en serio Sin bromas Sin actuaciones Te lo digo mejor Te lo digo así Yo juego mejor Cuando no tengo compañeros Ahí estamos Es como si fuera uno contra uno Pero esta vez Es como un dos contra dos Míralo 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 Uy Ay compañero El octane Justo es con un octane Justo es con un octane Que no me anota Ese Ese que no me anota Uy Que justo con la portería Que Que Yo ya me he enfadado Mira lo que vamos a hacer aquí Mira lo que vamos a hacer aquí Ahí estamos Bajamos un poquito más por ahí Ojo Ahí estamos Le pegamos por aquí La bola Nos agarramos este huele turbo Ay pink Ay pink no Venga por aquí Ahí estamos Que si va a ser un buen Mira Y me marca salvada Porque si Es que Roquelic sabe Roquelic sabe Las salvadas que son buenas Y las salvadas que son malas Ahí estamos Ojo Es que también Es que estos compañeros De vez en cuando Si se posicionan mal Es cierto Unos de vez en cuando Se van hacia otro lado La portería Y otros O sea hacia otro lado Es que no tiene sentido Pero venga En otras ocasiones Como aquí Míralo 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 Ahí se están yendo los dos Ay justo No se si se lo alcanza a saber Pero justo Se van los dos Ahí estamos Ojo Me ponen un centrito por aquí Un centrito Medio raro ¿No? Medio raro Yo con 46 de turbo Mira es que Y justo se preparan para el centro Es que esto es trampa Justo se están posicionando bien Ellos ponen haciendo dos jugadas Pero estamos Dos contra uno Míralo Míralo Aquí Esto es suerte Aquí de aquí Esto es suerte Es que no son buenos Es que no son buenos Yo aquí Yo aquí juego Mejor mira la jugada Que voy a hacerte aquí Mira compañero Uy No Alcánzala Es el momento Ya es el momento De hacerlo bien Es el momento Que lo vamos a hacer bien Míralo Es que si se aprovechan Es como no se van a aprovechar Si soy yo solo Bueno no pasa nada Esperamos por aquí Agarramos tubito No pasa nada Que mira Le chocamos y todo Y este Se parece un fennec Se parece un fennec De hecho este auto El gris por ahí Bueno no pasa nada Bajamos por aquí un poquito Uy Ay compañero Ay compañero Que ya estaba Ya estaba yo Criéndome que ya iba a saludar A Dios de vuelta Ya iba a saludar A Dios de vuelta Y iba a decir Adiós Soy yo de nuevo No veas tú Ojo Las ponemos por aquí Vamos a subir un poco más Míralo 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 que vamos a sacar Por la pared Ay no Pero es que si se despega Es que si se despega No podemos hacer nada más Ahí estamos Subimos un poco más Míralo Este es el momento Ya llegó el momento De empatarles mucho más En el partido ¿Cómo? Pero ¿Qué trabado no acaba de hacerse ahí? ¿Pero qué trabado no acaba de hacerse ahí? Pero si se va a hacer un gol Bueno Vamos a sacar un poco más Agarramos por aquí el turbo Le tapamos por aquí esta bola Bien Una salvadita del 50% Es que no pasa nada Venga Mira Y me pone un insignia de salvador Por favor Es que por favor Si de casualidad Alguien me regaló un poquito de turbo Como ese de aquí Un 100 mierda Ahora sí Ahora sí ya puedo jugar mejor Es que sin turbo Es que obviamente No voy a poder hacer nada Estamos Ojo Estamos Uy Uy que casi se me iba La olla se me iba a ir Muy 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 raro Ahí estamos Salemos un poquito por aquí Uy Pero que control Que control Que control por ahí Que control Ahí estamos Ojo cuidado Bajamos un poquito más Aquí la podemos pegarle por aquí No Ojo cuidado Bien Ni que modo que me apareció el turbo por ahí Eso sí es suerte Eso sí es suerte Me acaba de aparecer el turbo por ahí De una forma en la que yo digo Bueno Muchas gracias por eso Que me van ganando por aquí Por 5 goles Y yo a cero Pero un turbo de repente Que me salga mágico Pues está bien el turbo Aquí la paramos Venga Uy Uy No sé si la paré yo Si la paró la pared Venga En 13 segundos Podemos hacer algo Bueno míralo Míralo Que vamos a hacer en 10 segundos En 10 segundos Ahí estamos No Bueno Lo que van a hacer ellos por favor Es que ni para qué lo intento El Dominus Es que yo juego mejor con el Dominus Pero cuando estoy en grabación Cuando estoy en grabación Es que no estoy ganando ni nada Míralo Míralo En un segundo Lo que anoto Dominus Aquí te has calificado Ros de por favor No me lo analices Porque es que va a ser lamentable El Dominus El Octane Pasemos al siguiente Y este siguiente Es el mejor de todo Que se viene Con el Breakout Que se viene una sorpresa Que te dije que iba a haber una sorpresa Con el Breakout Pues esta es la sorpresa Que vamos a hacer con el Breakout Al compañero Que ha salido también Él Pero que ha salido también Él Empezamos bien Empezamos de mejor forma Ahí estamos Con el turbito por aquí Así en la tope Y... Gracias Octane No pasa nada Uy Uy Este auto Que de repente aparecía Y estaba haciendo clavadas Ahí con Michael Jackson Que veo con Michael Jordan Es que flipando Ojo Le pega Bien Lo bueno que es un Octane Mi compañero Y cuando hay coches Octanes Son buenas señales Como esta Y se llama Lalo encima Por favor déjeme salir a mí No estás reta Déjeme salir a mí Y agarrar la bola Porque en la sacada primera Tú saliste antes que yo Y eso que estaba más atrás No sé cómo has hecho esto Estás más atrás Y ha sido tú antes Venga Ahí estamos Bueno aquí no le pego Aquí no le pego No va a ser falta pegarle Porque ahí te fijas Por ha sido una mala opción Eso sí merece una analizada de rostri Para que no veas tú Ojo Ahí estamos Fue una buena decisión Haber hecho esto Ahí estamos Uy No la pegó Ni una forma De ninguna forma le pegó Me he posicionado De distintas formas Y aquí no le pegó Ni una vez Ahí estamos Ojo Uy que la pegó bien aquí Ay Alcanza por favor Que la alcanza Ay no Que salto ha dicho Que salto ha dicho Le pongo los dientes Y vas a ver tú Lo que vamos a hacer Para reconvencerle De esta forma Que hemos cagado el gol Venga Ahí estamos Ojito cuidado No Bajamos un poquito más Compañero Pero es que Esta jugada Ha sido mal tuya Pero no me dejas eso Sí Pero es que Míralo Díganme si esa jugada No ha sido mal de él Porque mira Justamente Él estaba avanzando Ahí a la portería Y justamente Él estaba ya Uno contra uno Contra esa persona Yo la verdad Me tuve que haber posicionado Un poco más Ahí a la portería Pero bueno Fue también Error mío Pero no ves mi compañero Se acabó Y se le acabó Yendo la bola Justo estaba ahí Peleando contra uno Contra uno Yo por aquí También gerrando este tiro Ojo por aquí Bueno agarramos el turbito Por aquí No 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 Pink no pasa nada Pink no pasa nada Yo aquí te soporto Con esa calidad Venga Ahí estamos Le pegamos ahí Un buen tiro Ojo Vamos agarramos por aquí Este buen de turbo Ahí estamos Bajamos un poquito más Si yo tuviera de acá Estudiado un poco más de turbo Te lo agradecería mucho La verdad Yo te lo agradecería mucho Venga Ahí estamos Nos agarramos unos futuroitos más Por aquí Venga vamos a ir subiendo más Vamos a ir subiendo más Ojo Que la lleva Que la lleva en directo a portería Uy ¿Qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo compañeros? Estos compañeros Se están tirando para su prueba de portería Míralo 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 Y Lalo anota Que dicho de hecho Si tú te suscribes Vas a poder jugar conmigo Para poder jugar uno Versus uno Poder jugar en competitivo Y subir de rango Hasta el cielo Así que suscríbete Para poder jugar tú y yo Lalo anota ahí Bueno compañero No pasa nada Por aquí Vamos a sacar de adelante el partido Mira vamos a empate ya Vamos los dos Justamente en el último momento Así que no pasa nada Nada No pasa nada tampoco Venga Subimos un poco más Venga compañero Este gol va directo ¿no? Este gol va directo Para mí no veas tú Que trabas De repente aparezco aquí en Escocia O si no Allá en catalán Ahí estamos Hacemos aquí un buen saque Bueno Un buen saque Bueno eh Bueno Compañero Dime que la tapas Bien Ves Ves como este partido Va a ir mejor Con el break De el que es obvio Con 3-3 Aquí el marcador Para seguir aquí Yo estoy usando todo Miradlo Ahí estamos Qué buena Controla Por ahí que ha pegado El balón Y no No veas Qué raro Que el pink No me está subiendo ahí Como una barbaridad Que esto ya es suerte Es suerte única Ahí estamos Ojo Ahí Es que se me ha ido Ahí Es que se me ha ido La agarramos de vuelta Por aquí Que están todos los dos Contra mí Bajamos un poco más Cuidado Mi compañero Bueno yo le relevo A mi compañero Nos quedamos Nosotros mejor en portería Por aquí no pasa nada Ahí estamos Bien Se viene un centro Por aquí ¿no? Que se viene un centro Ah no Que se parece un centro Justamente Que me he equivocado Tengo que leer mejor la jugada Como dice el rostro Por favor La jugada Que yo por aquí No leo No leo nada Apenas leo el nombre Que la pasada partida Tenía el nombre Anuel Que se lo recuerdan Que el nombre De nuestro compañero Anuel No veas tú Ahí estamos Ojo Compañero Por favor Déjamelo Es que Compañero También Déjeme la bola Justamente Me la quites Cuando estoy empezando A llevarla Yo también quiero anotar Un tiro por ahí Pero es que no me dejes Tampoco Ahí estamos Ojo por ahí Estamos preparando Por aquí un tiro ¿no? Por aquí preparando Ahí estamos Les vemos al menos Una buena jugada Por aquí Una desviación de bola Podíamos haber hecho Y mira lo que vamos haciendo Ojo Ahí estamos Las abuelas un poco más Pero no veas No veas Que buen pinche Me ha hecho por ahí Ese compañero Pinch No Bumpeo Un pinche Ni que fuera una pared Yo Que en vez de otro Yo por aquí Fue una pared Que no veas tú Que calidad De ablación Tengo Ojo Ahí estamos Que buena jugada Por el aire Es así que es una buena jugada Uy Es así que es un buen centro Ay compañero El turbo Que es que Estoy tan acostumbrado Y ahora sí Al menos vamos a cambiar De dirección Y vamos a ver Si podemos sacarla Por ahí Por la pared Ojo Ahí compañero Ahí compañero Ahí estamos Le pegamos un poco por aquí Compañero Es que no Es que no te vayas atrás de mí Justamente Yo tenía pensado Mandarte un pequeño centro ¿Por qué me has despertado todo el rato? Yo esperaba mandarte un centro Pero es que si te vas atrás de mí Querándome quitar la bola Es que tampoco No puedo hacer nada para hacerlo Es que trabajando en equipo Así Es la única forma Yo te iba a mandar por ahí Un centro Pero es que también Tú querándome robar la bola Eso no es trabajo en equipo Míralo Míralo Yo por aquí Mejor espero Mira que por aquí Me vas a mandar un centro O la espero también Bueno Si te quieres hacer el gol tú solo Pues háztenlo Bien Al menos sea primero Por primero voy a poder tocar la bola Dime que es un buen saque Sí Es un buen saque al parecer Míralo por ahí Bajamos un poco más por aquí En 9 segundos Y justamente vamos 4-4 Vamos con una calidad De marcador Bastante buena No es que el pericot Es que te lo dije El pericot Está haciendo su buen trabajo Míralo Míralo Yo como buen jugador Que también tiene un mal ping Y tiene un auto De lo mejor Me voy a quedar por aquí En portería Ahí estamos Nos agarramos Estos cuantitos de turbo Uy Uy compañero Y compañero ¿A dónde te has ido? ¿A dónde te has ido la bola? La bola parece mágica Con este ping La bola sí que parece mágica Uy La porterito Me meto Ojo Ahí estamos La podemos sacar Al menos por aquí Mi compañero Bueno Mi compañero también Hace lo que puede Eso sí Mi compañero también Es que él hace lo que puede Ojo Uy Uy compañero No Que la bola donde se va Que la bola donde se va No pasa nada No pasa nada por aquí Ahí estamos Nos agarramos el Uy Uy el turbo Nos agarramos el turbo Y por aquí podemos sacarlo una vez ¿No? Bien 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 mi compañero Bien mi compañero Lo que hace ahí Bien mi compañero Lo que hace ahí Míralo Míralo Parece que lo bumpí y todo Es que te digo Este auto mágico El gol del gane El gol del gane Al compañero Al compañero Al compañero que se la pudiese Haber anotado tú Que esa no veas Que lo hubieras podido Haber anotado tú Ojo Ahí estamos Uy Bajamos un poquito más La portería Porque esto Sí parece que fuera sido Iba a ir a la portería Ojo Ahí estamos Uy Uy compañero Uy compañero Uy Compañero Es que me quedé sin turbo Es que ya estoy acostumbrado A que me estén Primero explotando Segundo A quedarme sin turbo Y tercero A que de repente El ping me asuma Y de repente el ping me bajé Mira al menos Lo podemos sacar por aquí Bastante bien Fuera una tonelilla Este tiro lo metieran Ahí estamos Ojo Y sin turbo Y sin turbo Vamos a notar este gol Mira Solo faltaría que mi compañero Me robara el tiro Y el breakout Que no veas que se ha ganado Que se ha ganado el premio Al mejor coche de aquí Con un ping Con explotándome Y todo Ya que vamos ganando El partido Y con el gol Del gane todavía Y bien Si este video Te ha gustado Suscríbete Puedes hacerlo Dando un click Aquí en mi canal En medio Y ahora Mira este otro video Con más rockelick Increíble Aquí en mi canal